Inició con una pequeña barbería, hoy es una innovación emprendedora en el arte de la belleza de Chirlen Salón Barbet, ubicado en el mercado municipal de Ginotepe. Este proyecto tiene ya 5 años de estar andando estos negocios, hemos tenido buena aceptación, tenemos una clientela bastante grande. El ejemplo de superación de su mamá y la oportunidad de emprender en su propia iniciativa de negocio, ha llevado a Estefany Flores a capacitarse en el diseño de uñas. Me gusta mucho, uno dice que cuando le gusta su trabajo, prácticamente es como que no está trabajando, y pues principalmente también por ser apoyo de la familia. Las uñas acrílicas, las cejas, las pestañas, la perfilación en cejas, todo eso a ella le gustó, entonces pues ahí comenzó a prepararse en buenas academias, gracias a Dios hemos tenido el apoyo de las docentes, y pues seguimos preparando. Para este mes de las madres, Chirlen Salón Barbet ha preparado paquetes especiales para consentir a las madrecitas caraseñas. Si usted tiene a su mamá y la quiere embellecer, puede venir, se hacen dos al precio de una, también tenemos lo que es la queratina al 50% de descuento. Su visión emprendedora la lleva a madre e hija a pensar en ampliar el salón de belleza por su alta demanda de clientela. Bueno, el proyecto futuro es agrandar este local, unirlo, el estudio de uñas con el salón, y pues brindar un mejor servicio en lo que es todo este año, pues tenemos esa visión, agrandarlo. Tenemos muy a corto plazo y es el que queremos cumplir ya, es agrandar el salón, es agrandar el salón, unirlo para así tener un poco más de visibilidad y movimiento. Gracias a su gran talento en el ramo de la belleza, su clientela ha venido creciendo en últimos años. Aquí el estudio de Stephanie, recomendado 100%, una niña muy talentosa, muy eficiente y muy eficaz en su trabajo. Como en pestañas, uñas, en todas las áreas, muy recomendado si quieren hacerse uñas, Stephanie hace un trabajo muy bonito. También Chirlen Salón Barbet ha sido fuente de trabajo para jóvenes caraseños. La realidad es que llevamos un tiempo aquí y ya el punto se ha logrado desarrollar, el grado de que ya tienen una experiencia en el punto y bueno, ya no conocen acá en el mercado. Esperamos aquí para las promociones ahorita, 30 de mayo, que vengan y se presenten aquí, las atenderemos con todo gusto. Con la innovación de las metas fijadas a nuevos proyectos, Chirlen Salón Barbet se colocará entre los preferidos de la población en este departamento. Desde Caras, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.